Antes se ha dicho que yo era investigadora, ojalá fuera yo la investigadora de la Fundación Ortega Maraña, que no hace tanto tiempo. Soy la coordinadora general, que es dificilísima porque tienes que hacer que los actos funcionen. Y un consejo para vuestra todavía jovencísima, casi nula experiencia. Nunca dejéis que dos profesores universitarios estén solos con el micrófono. Es lo peor que podéis hacer. Enrique tiene cara de persona que se va a portar y yo creo que sabéis que también. Pero podemos estar aquí hasta las 7 de la tarde y nadie nos arranca desde sí. Así que la última vez que coordináis una actividad y dejáis a los invitados solos en la mesa. Porque es la tragedia. Vuestra profesora está aquí para evaluaros, no podéis levantaros y esto podría ser un no para. Bueno, no sé si se la ha visto al novedante de personas que son los compañeros que vosotros.